Muy buenas Bueno, recientemente los canales de Jesús del canal Hamadri Outdoor y Eva y Antonio del canal AMC Survival tuvieron la idea de hacer una especie de colaboración entre los dos con el fin de agradecer a todos los que seguimos sus canales tanto suscriptores como suscriptores que tenemos también canal propio y bueno, decidieron hacer una especie de regalitos, obsequios, consistentes en dos latitas con kits diversos de acuerdo, entonces bueno, la verdad que ahora me ha llegado ya el sobrecito, de acuerdo ahora lo voy a abrir y voy a mostrar lo que trae y bueno, más o menos un poco así para resumir Jesús, la lata que él va a enviar, que nos ha enviado está un poco relacionada con un kit de primeros auxilios, de acuerdo y Eva y Antonio lo que han mandado es un kit un poco más genérico pues tanto de fuego como de pesca, pues como de señalización bueno, un poquito así más variado, de acuerdo la verdad que la intención de su colaboración era lo que os he comentado al principio pues agradecer y reconocer el, digamos, el que la gente que le siga los canales le comenta, que está siempre pendiente y muchas veces hacer un sorteo pues está muy bien hacer un sorteo, pero cuando haces un reconocimiento directo a las personas somos muchos, ellos lo dicen en sus canales, no pueden dar a todo el mundo un regalito pero bueno, la verdad que se agradece, a mí me ha seleccionado en concreto Eva, en el canal de Antonio y Eva me han elegido ellos y bueno, yo estoy muy agradecido, la verdad que gente encantadora tanto Jesús como Eva como Antonio sus canales son estupendos pasaros por ellos a verlos porque os va a gustar bastante el contenido a mí me ha llegado ya el sobrecito, de acuerdo ahora quiero mostrarlo bueno, un sobrecito lo voy a abrir con mucho cuidado con esta navajita que no tiene punta, para mí es perfecta porque yo soy un poco patoso y bueno, me puedo cortar bueno, vamos a abrirlo y cerramos por seguridad vamos a ver que tiene sacamos primero la lata negra que corresponde a la que ha montado Antonio y Eva y sacamos la lata verde que es la que ha montado Jesús de acuerdo bueno, vamos a empezar a mí el regalo, ya os digo me lo ha enviado Antonio Antonio y Eva de acuerdo vamos a empezar por la lata de Jesús a ver cuál es su contenido son latitas, la verdad que son muy majas son un tamaño bastante accesible para meter en cualquier sitio de nuestra mochila o un pouch o lo que sea bueno, aquí lo primero que hice es fumar bueno reduce la fertilidad de acuerdo lo tendremos muy en cuenta bueno, que es lo que nos trae la cajita de Jesús Jesús tiene con con coral natural una serie de vídeos en los cuales da una serie de consejos y da unos pequeños cursillos de primos auxilios también os os recomiendo que paséis a ver esos vídeos porque están muy bien de verdad bueno, estos son suturas de estas que adhesivas bueno, esto es pues para los pies si sale alguna ampollita o alguna cruzadura de acuerdo estos son toallitas de estas de alcohol ahora para estos tiempos que corren es tan fenomenal bueno, esto es un vale, un suero de estos fisiológicos viene con una tirita luego otra tirita de estas que se puede cortar a medida según la herida que tendríamos que cubrir y unas gasillas de acuerdo vale, él en su vídeo nos comenta que esta lata evidentemente no está a tope llena nosotros aquí podemos meter incluso algún medicamento que necesitemos o cualquier otra cosita no es no es solamente esto lo que se pueda llevar de acuerdo de hecho si os dais cuenta aquí a ser todo tan planito nos permite meter bastantes cosas de acuerdo pero ya solamente esto está estupendo como iniciativa para un pequeño kit de primeros auxilios de acuerdo pues ahora vamos a ver la latita de Antonio que lleva a ver aquí de que nos están previniendo fumar aumenta el riesgo de impotencia bueno entre la fertilidad y la impotencia la verdad que la cosa está la cosa está apañada muy afortunadamente no fumo pero bueno bueno que nos trae Antonio bueno nos trae una cinta americana vale amarilla estupendo de esta yo no tengo este color esto es edal para montar a él le gusta mucho la pesca para montar kits de pesca vale aquí tenemos una cosa que yo no tengo bueno ahora sí ahora el el hongo yesquero este ya he pillado yo uno pero nunca me he hecho nunca me he hecho algo donde esté carbonizado me va a venir muy bien para probar de acuerdo vale dejamos por aquí bueno él en sus kits tenía dos opciones que era el tema de el tema de cerillas o el tema de mechero a mí me ha tocado en este caso un mecherito de acuerdo fenomenal luego una pastilla para hacer fuego y bueno aquí esto no lo voy a sacar porque seguro me voy a pinchar estos son anzuelillos de acuerdo un quitavueltas de estos yo no entiendo de esto de la pesca ya le dije lo más seguro es que en el momento en que use esto me lleve un dedo por delante vale pues este es el contenido de la latita de Antonio y Eva de acuerdo pues nada simplemente muchas gracias a los dos Jesús Eva Antonio es un detalle muy grande que hayáis pensado en mí para para el regalito la verdad es de agradecer la verdad que sigo vuestros canales encantados porque porque la verdad que tenéis un contenido estupendo tanto Antonio que es un especialista en tema de de carabinas perdigones madre mía bueno aparte que es un manita se hace de todo es un manita es con mucha paciencia es un auténtico maestro en la madera bueno muy bien y Jesús pues también le da mucho el tema de bueno últimamente está haciendo cositas así de también hacer bebidas alcohólicas y estas cosas en esta navidad nos han montado ahí una bebida alcohólica una pinta muy rica y bueno también le da en sus canales a revisiones de material de mochilas de supervivencia experiencias suyas en el campo la verdad que es un canal muy interesante igual muy buenas personas también los tres de acuerdo pues bueno lo he dicho muchas gracias por estos regalitos estos obsequios se agradece muchísimo el detalle y espero que los canales sigan para arriba sigáis subiendo vídeos y entreteniéndonos bastante de acuerdo bueno pues muchas gracias por todo y hasta luego chao chau chau Gracias por ver el video.